estamos en vivo y en directo en el aire sin trampa ni cartón un día más bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil el broker que patrocina estas sesiones ya lo sabéis la santa casa bienvenidos vamos a comenzar hoy de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de cómo abrir una cuenta real de trading vale y empezar a operar si es posible yo me lo haré login pondré los pasos necesarios y explicaré cómo se hace de acuerdo cómo abrir una cuenta de trading entonces esto me lo habéis pedido mucho lo primero que voy a hacer antes de empezar es compartir la publicación vale y ahora saludo a mi familia trader dejarme un segundín y compartir si tenéis esa persona que no sabéis que siempre os pregunta esas cosas como os abriste la cuenta vale publicado ahora voy a leer el aviso legal y de riesgo súper rápido porque ya sabéis que operar forex jefe de bitcoin cripto monedas fondos da igual petróleo commodities acciones cualquier tipo de instrumento hacer trading es arriesgado y especulativo es de alto riesgo no es adecuado para todos los miembros del público en general de acuerdo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional de acuerdo muy bien cómo estáis hola fernando javier alberto buenas tardes hola oscar pedro edgar jowell luis yamil oscar cómo estáis hola máster dice jowell buenos días por acá en méxico me alegro mucho gracias un saludo desde españa chicos fernando buenas tardes familia un vídeo más un día más y un trade positivo más eso es fernando esa es la actitud la verdad es que la acción del precio ha estado muy bien yo llevo tres días en verde no me puedo quejar la verdad que da gusto cuando está así el precio y no hay más que aplicar las reglas y disfrutar del camino orlando buenas luis edgardo buenas hay muchas cosas prácticas respecto a esto si edgardo hay muchas dudas y voy a hablar de varias cosas que seguro que alguno tiene dudas tomás buenas sebas orlando gabriel walter boa tarde gabriel gracias denis julius hola mireya jowell dice últimamente no he podido conectar a tus clases en directo pero siempre las veo en diferido muchas gracias y qué gran noticia tener de por acá gracias jowell un placer para toda esa gente que me ve luego en las grabaciones gracias espero que nos conozcamos en persona en colombia y en méxico hola juan un saludo enorme gracias a ti también hola denis hola jose vale pues este tema como digo es un tema que va ligado al trading vale pero es más bien de sobre todo de porque me lo habéis pedido mucho ahora leo esto mucha gente tiene muchas dudas y mucha gente tiene muchas dudas con este tema y hoy quiero solucionar este tema dejarlo claro echaros una mano a ayudar vale y explicar el proceso de una apertura de cuenta real con tic mil vale en este caso pero que la mayoría la verdad es más o menos es tienen unas reglas de acuerdo los brokers las entidades financieras tienen unas reglas que tienen que cumplir al estar regulados voy a hablar de este tema de acuerdo entonces para dejarlo claro cómo se hace el proceso yo lo voy a hacer con vosotros y así ya lo tenéis muy claro y cuando estéis preparados y dispuestos ya no tendréis duda porque antes de contestarte ricoberto porque como yo siempre digo esto no es una invitación o una no estoy incitando a que nadie lo haga vale que quede muy claro eso sólo proceder a la apertura de cuenta cuando estemos seguros de comprender y aceptar los riesgos que lleva el trading muy importante vale esto no es una invitación a que nadie haga nada 2 cuando estemos seguros de cómo usar la plataforma que menos no de cómo usar el meta trader importantísimo 3 cuando al menos dispongamos de un plan de trading una estrategia que nos guíe los mercados esto es lo que yo recomiendo vale es recomendable entrenar y practicar primero en cuenta demo que es una cuenta de dinero ficticio es exactamente igual a la cuenta real pero no tienes riesgo económico real puedes jugar como si fueran fichas pues vale de juego de acuerdo no es un dinero real obviamente no puedes retirar un dinero que no sea el vale y hacer trading conlleva un riesgo lo pongo abajo en en negrita en mayúscula en rojo en exclamación vale no es una invitación de acuerdo si no estáis preparados no habrá ninguna cuenta de trading hacerlo cuando sólo digáis y sepáis si tengáis claro estoy preparado voy a dar el paso vale sólo entonces y sólo entonces lo veo correcto si no yo os recomiendo que tengáis paciencia estudiar disciplina vale no es una invitación a que nadie haga nada ahora bien eso dejado claro voy a explicar cómo se hace para que la gente lo tenga claro hola milton julius un saludo cordial gracias espléndida tarde para vos también milton estar en méxico colombia espero conoceros allí en persona en cuanto tenga los enlaces os paso os paso el enlace de registro se vas dice me encanta tic mil yo estoy muy contento se vas también gracias compartimos esa sensación yo estoy muy feliz con tic mil y de momento va todo viento en popa estamos creciendo es un buen broker la familia crece que decir estoy muy feliz mija y buenas diego ayer me abrí cuenta demo con tic mil está genial todo lo dice denis gracias no lo digo yo o sea gracias denis vale no voy a hacer la demo hola alex buenas ha visto algún trade por ahí tuyo antes bueno es de receta buenas andrés demian etcétera yo he tenido la verdad un par de trades buenos soy muy ricos muy interesantes pero antes los enseñaré al final yo creo vamos a ver cómo se hace para que necesito una cuenta será la primera pregunta que mucha gente se hará bueno pues si quieres tener la posibilidad de invertir en los mercados tanto al alza como la baja comprar y vender para buscar un rendimiento económico a tu inversión pues necesitas tener una cuenta vale alex dice mira tic mil muy bueno el retiro es muy rápido gracias alex lo agradezco vale yo todo esto bueno soy un mero digamos soy el que explica el proceso de acuerdo luego el tic mil tiene un departamento de soporte muy bueno hola luis iván gracias julius lo estáis diciendo vosotros vale ahora bien vamos a comenzar lo primero de todo vamos al lío obviamente lo que tenemos que hacer es ir a la página de tic mil no eso está claro porque si yo quiero abrir la si yo quiero abrir la la cuenta tengo que ir a la página del broker eso está claro un paso número uno vale ir a la página vale hola carlo gracias tocayo dice haces un excelente trabajo muchas gracias tocayo me alegro mucho me animas a seguir carolina de soporte es un amor dice alex mira no te enamores tampoco de carolina que está siempre a tope la mujer un abrazo hernando nos manda saludos desde bucaramanga colombia gracias hola kiko alfredo hola buenas frz también iván luis etcétera prosigo vale gracias por vuestras palabras es una broma alex prosigo vale ahora una cosa que importante antes de de que seleccionéis aquí vale tic mil tiene triple regulación en realidad porque tiene la cisec de chipre tiene la fsa de sh else y tiene la fca de reino unido tiene tres regulaciones vale y entonces realmente vamos a trabajar con dos regulaciones con la fsa con s y con la fca con c de acuerdo ahora bien aquí hay que elegir según vuestro país no todas las regulaciones admiten todos los países las regulaciones son entes legales que supervisan las entidades financieras para asegurarse de que todo funciona correctamente de que cumplen unos estándares mínimos de seguridad de calidad etcétera vale de acuerdo entonces esas regulaciones cada una tiene algunas restricciones restricciones vale para la gente de latinoamérica en general pienso que podría y se puede abrir con la fsa debería es de abrir con la fsa vale en general porque porque hay ciertos países que la fc a no acepta en latinoamérica no acepta de acuerdo entonces directamente lo podéis probar también podéis seleccionar aquí en la fc a tic mil reino unido y cuando le deis a crear cuenta si vuestro país no sale en la lista cambiáis a la fsa de acuerdo acepto las cookies donde puedo ver eso arriba los enlaces aquí arriba vale voy a meter el zoom un momento para que se vea claro no tanto un segundín aquí arriba podéis ver los enlaces de acuerdo si queréis cambiar de una a otra ahora yo seleccionado la fsa de seychelles porque creo que la mayoría de personas son de latinoamérica y entonces voy a explicar cómo abrir con la fsa hola yohar buenas tardes muchas gracias yo le doy a crear cuenta vale y ya está en español aquí de todas formas tenéis también las dos regulaciones vale tener en cuenta una cosa también vale primero si se permite vuestro país y luego dos que las cuentas de la fc a se ven afectadas por la esma la nueva regulación de acuerdo europea que reduce los margen aumenta el margen y pone algunas restricciones vale mientras que la fsa no está aplicada bajo esa jurisdicción ahora mismo de la esma no tiene no hay no se aplica en esa regulación de acuerdo entonces se puede hacer uso de mayor apalancamiento vale alguna pregunta momento alex dice gracias máster diario trabajo muy duro para mejorar mi trading gracias a sus enseñanzas y a tic mil por patrocinar estas sesiones es un lujo la verdad gracias alex espero que lo aproveches un abrazo fuerte y que te acuerdes de mí cuando ya estés en tu en tu castillo en la piscina montado en el pato digas pues he llegado aquí me acuerdo de carlos vale julius tiene dos cortos en pound dólar librador fantástico esa es la posición ganadora hola luis miguel dice dios te bendiga carlos gracias igualmente javier dice hola carlos muchas gracias son fn o market son fn javier vale es fn directo a mercado hola dani buenos días carlos dice familia emprendedora y saludos desde costa rica vale vale entonces yo aquí selecciono la regulación que me corresponde si está en podéis cambiar el idioma otra vez a español arriba vale y voy a hacer esto un pelín más pequeño de acuerdo y voy a ver si está mi país no está españa no si lo consigo poner bien a ver los españoles siempre suele ser spain suele salir spain pero no está españa en la fca en la fsa perdón me parece por lo tanto voy a usar otro país es una cuenta de prueba yo ya les he avisado a ellos que luego lo borren vale entonces voy a elegir un país por ejemplo colombia vale por ejemplo que hay mucha gente de colombia voy a elegir colombia de acuerdo voy a poner cliente antes de empezar una cosa chicos leopoldo dice veo el vídeo a cuadros como si estuviera bloqueado eso es una cosa de tu ordenador de tu explorador de internet leopoldo hola chema buenas hola raúl leonardo etcétera estoy explicando cómo abrir una cuenta de trading real vale porque de esa manera ya se queda digamos cubierto y la gente ya lo tiene claro juan dice cuál es la comisión para el petróleo vt y no tienes más que irte a la página le das a instrumentos y aquí lo tienes vt y de acuerdo y aquí tienes toda la información de los instrumentos de acuerdo hay que buscarse la vidilla juan te paso el enlace los cfds aquí tienes los márgenes por cierto que alguien me ha preguntado antes algo de aparte del margen hola carlos disculpa que es lo que tú le llamas margen margen es lo que necesitas tener en la cuenta para abrir una operación vale eso es el margen edgardo si lo puedo tocar a grandes rasgos pero ahora cuando lleguemos a ese paso de acuerdo todavía no alex dice jaja master si el patito no faltará esa jaja esas sesiones de mis favoritas espero la siguiente de metajuegos con mucha ansia porque sabes lo que es lo bueno alex por eso quieres más jaja vale entonces antes de abrir la rellenar los datos vale yo aquí pondría individual o compañía lo voy a hacer más grande para que se vea más claro espero que se vea más claro entonces antes de asegurarse siempre de que estáis en la página oficial de tic mil de que la conexión es segura etcétera antes de eso no tendrías ningún problema leonardo vale ningún problema tienes que seguir los pasos que voy a explicar ahora creo que lo mínimo son 25 dólares el depósito mínimo de acuerdo si tienes alguna duda como he dicho siempre un email a soporte arroba tic mil punto co punto uk os van a contestar en español vale lo voy a poner ahí ahí os contestan en español también leonardo en el chat de la página web como ha hecho alex etcétera vale gracias a ti juan voy a proseguir entonces parece que se ha caído leonardo bueno ahora le contesto si no chicos y chicas vale que necesitáis para abrir una cuenta antes de nada vale yo lo que lo que recomiendo es que antes que yo lo voy a hacer todo el proceso antes de nada tenéis que entender los documentos que yo necesito que documentos necesito necesitáis dos documentos o más documentos vale eso lo van a decir ellos el departamento también de compliance de el departamento legal que verifica las cuentas pero necesitáis dos documentos para hacer dos cosas primero una verificación de identidad vale es decir que soy realmente vosotros quienes decís que sois vale vuestro nombre vuestro edad etcétera eso es muy importante vale una verificación de identidad perdonad porque está voy a duplicar aquí porque está como en inglés dejadme un momento que voy a explicar aquí porque ya lo tengo apuntado todos los documentos que se aceptan de acuerdo vamos a ver Diego Diego voy a contestar voy contestando las preguntas vale chicos lo siento pero es importante Diego la plataforma permite hacer operaciones rápidas en tendencias scalping o cuántos minutos deben pasar para operar un poco para operar uno de un nuevo producto Diego no hay límites Tickmill no pone ningún límite mira que pone aquí we want traders to succeed vale no lo vas a leer pero pone que quieren ellos se centran en los en los traders no hay límite de stop loss puedes poner el stop loss a 0.1 pip eso hay otros brokers que no te dejan puedes hacer todas las operaciones que quieras Diego hombre con un límite si abres 100.000 operaciones en un minuto te pueden bloquear porque eso es abuso vale leete los términos y condiciones Diego están en la página web lo pone cuando abres los contratos cuando abres las cuentas está toda la información ahí traducida al castellano Diego no pone ningún límite vale dentro de obviamente lo normal y lógico Juan los retiros puedes hacerlos de dos maneras por transferencia bancaria me parece y por el mismo modo que hiciste el depósito vale neteller visa etcétera muy bien máster un abrazo love the fibo and forget the money descansa hola ronnie gracias sebas pregunta ya tienen sede en latinoamérica la piensan tener todavía no tenemos sede en latinoamérica sebas vamos a ir el mes que viene y bueno yo no sé no soy quien decido esas cosas vale sebas ojalá que sí todo dependerá también de vosotros Juan dice Carlos puedo pedir los retiros a mi tarjeta de crédito creo que sí pregúntaselo a ellos de acuerdo Juan también a soporte como he dicho o a la página web vale prosigo de acuerdo entonces ahora bien qué documentos necesito para verificar mi identidad se acepta lo siguiente de acuerdo voy a poner aquí los documentos y las características lo primero es que tienen que ser originales de acuerdo y el reverso por las dos caras vale originales por las dos caras y una fecha de validez que no caduque en tres meses es decir si yo subo mi documento nacional de identidad mi dni o un documento de un pasaporte o algún documento que va a caducar justo en tres meses no lo van a aceptar de acuerdo tienes que subir un documento que no vaya a caducar en tres meses vale el detalle de acuerdo que aceptan un dni o un documento de identidad de vuestro país donde vivís vale por las dos caras el pasaporte también lo aceptan para la verificación de identidad el carnet de conducir una carta de voto me han dicho que también se puede aceptar y ya está para de ahí de acuerdo para verificar vuestra identidad es decir estos son los documentos que aceptan y son opciones tiene bastantes opciones la carta de voto es lo que envían a casa cuando hay elecciones y cuando hay que votar vale y ahí sale también vuestro nombre y vuestro dni etcétera vale con estos documentos bueno alguno tendréis un pasaporte un carnet de conducir una carta de voto un dni todo por las dos caras todo cartada de voto también vale eso es para comprobar vuestra identidad de acuerdo y ya está si lo de los retiros es muy gracioso no pasa nada paciencia y ya está chicos yo hago esto por varios motivos primero lo hago para que entendáis lo hago desde el punto de vista del trader lo hago porque veo que tic mil necesita eso para vosotros porque vosotros mucha gente no lo sabe y hay muchas dudas les dejo el vídeo hecho a mí es un tema que no me atrae tanto como hacer trading ya lo sabéis pero esto es un paso importante así que por favor prestarme atención y os agradezco muchísimo vuestro apoyo vuestras palabras vuestra atención y voy a intentar tener hoy una paciencia brutal brutal con vosotros no me importa preguntarme lo que queráis el ine en méxico lo que sea un documento de identidad vale de acuerdo entonces Juan y Diego gracias por vuestros comentarios los leo ahora voy a terminar este proceso detalles a tener en cuenta como lo haríais yo cogería mi cartera ahora no la tengo justo no la tengo aquí vale debería de tenerla aquí la puedo coger un momento cogería mi documento lo digo porque esto es importante que tengáis los documentos antes de hacer la apertura de acuerdo cogería mi documento de identidad tengo aquí de acuerdo y cogería mi documento y con una cámara lo podéis hacer con el móvil también de acuerdo con una cámara le voy a hacer una foto al documento por delante y por detrás de acuerdo muy claro y que se vean las cuatro esquinas vale ellos tienen un departamento y ahora os explicaré por qué es todo esto que se vean todas las esquinas de acuerdo del documento tanto por adelante como por detrás se tienen que ver todas las esquinas claro y muy bien que se vea claro lo podéis hacer con el móvil en un fondo ponerlo encima de una hoja fondo blanco con buena luz las dos caras y ya está o sea sólo necesito ya tengo verificada mi identidad documento eso es fundamental es una entidad financiera no es un no estamos hablando de vale de no sé vale os lo piden en cualquier sitio en un gimnasio en cualquier cosa te piden el dni de acuerdo vale ya tengo eso se tienen que ver todas las caras todo perfecto esto es igual para la tanto para la fca como para la fsa muy bien vale ahora siguiente siguiente ahora después de que ya he hecho ya tengo claro esto lo voy a preparar antes de pasar al siguiente paso de antes de empezar voy a tener ya mis documentos preparados porque si no preparo esto luego no tengo los documentos luego yo recomiendo que antes de meter ningún dato ni nada tengáis los documentos ya preparados a mano de acuerdo de antemano nunca mejor dicho valga la redundancia vale no ricoberto carlos dice para tener una cuenta demo tengo que mandar todos esos datos no puedes tener una cuenta demo solo con un nombre y un email me parece que lo miraremos luego o también el también el en vuestro canal si sois de cuenta real como soy yo que luego enseñaré mi área de cliente de mi cuenta real que está aquí entraré y os enseñaré la como es el área de cliente también puedo abrir una demo ahí vale pero no es necesario enviar todos los documentos para una demo ricoberto voy a leer el comentario de juan de juan y diego que dicen carlos te veo a diario en honor a ese empeño que has puesto en enseñarnos me cambiaré de broker a tic mil dice juan pues oye me alegro vale me alegro gracias por lo que me toca y un abrazo fuerte muchas gracias diego dice maravilloso me encantan estos vídeos generan confianza me pasaré de tal a tal a tic mil vale pues iniciaré con tanto pues tranquilo diego vale con calma poquito a poco vale continuamos entonces ahora la tiene la novia la cartera jajaja fernando dice ricoberto para la demo no se piden vale eso es para soporte yohar vale yo no te puedo no puedo contestarte a eso yohar pregunta sobre en caso de gap que me deja la cuenta negativo quien correría con dichas pérdidas vamos a ver tic mil tiene una política de cobertura de balance negativo vale está todo en la página web antes de hacer preguntas que no tengáis muy claro en las condiciones de trading vale solo tenéis que leer un poco vale y está en español además de acuerdo en las condiciones de trading lo lo pone de acuerdo en la protección de balance negativo no están obligados a mantenerlo y lo han mantenido cosa que me parece muy bien bueno pero antes de nada voy a proseguir porque si no nos liamos y es muy poco probable que te pase además vale una cosa también importante lo que dice fernando a ver si lo explico va parecido ahora voy a explicar eso fernando después de haber hecho de ya tener mi documento para verificar la identidad necesito hacer una ver la verificación de residencia atención vosotros podéis residir en otro sitio que no sea el mismo en el cual tenéis el documento es decir yo puedo tener en el dni una residencia diferente a donde resido y puedo tener mis facturas de luz agua en una dirección diferente a donde está mi documento nacional de identidad entonces por favor pregunta sólo al tema os pregunto sólo sólo preguntas del tema vale miguel lo siento pero tic mil no acepta clientes en eeuu por seguridad por regulación no acepta chicos sólo preguntas por favor al tema vale si no queréis que se ponga la cosa tomatosa entonces verificación de residencia para la verificación de residencia vais a necesitar lo siguiente la fsa de acuerdo podéis usar una factura de luz teléfono fijo no móvil vale gas agua internet televisión de acuerdo facturas de utilidades de utility un utility bill que se dice de acuerdo una factura de algo que tengáis en vuestro domicilio vale eso es importante de domicilio por supuesto últimos seis meses vale porque si no no tiene entendéis esto es por seguridad vale porque porque tiene las regulaciones obligan a las entidades financieras un mínimo un estándar de seguridad de calidad de los documentos de calidad de con quién haces negocios de acuerdo entonces esto es por vuestra seguridad también no pueden empezar a aceptar clientes con un carnet de biblioteca y no se van a salir de ahí chicos no patalear no rabiar no enfadarse porque ellos no pueden hacer nada y aunque por mucho que ellos quieran ellos tienen unas reglas que van a seguir y ya está y si quieres operar con ellos con nosotros pues hay que seguir esas reglas a la hora de hacer la cuenta vale entonces no enfadarse no no hacerlo algo personal la gente que no puede abrir una cuenta lo haya intentado y no haya podido que sé que hay gente que no vale de acuerdo vale entonces continuo factura de luz muy importante esto chicos para la verificación de residencia también os vale el padrón lo que llamamos el el empadronamiento o el certificado de residencia ahí sale donde vives de acuerdo el certificado de domicilio o residencia emitido por el ayuntamiento la comisaría la alcaldía etcétera de acuerdo eso os vale para verificar vuestra dirección vuestra dirección de acuerdo también que eso que más os vale el estado de cuenta bancaria tiene que salir el nombre la dirección y la fecha es importante vale porque si no no tiene gracia que más os vale el contrato de alquiler el contrato de alquiler o arrendamiento también os vale la misma dirección vale y fecha lo tengo ahí escrito pero no lo estoy pasando a mano de firma y validez qué quiere decir esto os explico habéis verificado tenéis ya vuestro documento de identidad o pasaporte o carnet de conducir me falta verificar la dirección y lo que decía fernando que yo explico una cosa importante ya cuando tengáis estas dos cosas entonces ya empezáis a hacer el proceso pero tenerlo claro voy a empezar el proceso aquí ahora veréis lo que explico si las facturas no están a tu nombre luís entonces no vale tiene que estar a tu nombre y con la una dirección que es la que vas a introducir aquí que no tiene por qué ser la misma que sale en tu dni o documento pero si no están a tu nombre entonces tienes que buscar alguna alternativa y chicos hacerme caso no van a aceptar nada que esté fuera de esto vale no van a aceptar nada que no sea una factura de luz teléfono fijo gas agua internet televisión un padrón un certificado de domicilio residencia oficial un estado de cuenta bancaria un contrato de alquiler o arrendamiento con una con una buena fecha y con la fecha quiero decir y la fecha de firma y de validez del contrato si el contrato me enviáis un contrato de hace enviáis un contrato de hace cuatro años con un contrato de un año ellos lo van a ver y van a decir esto está ya digamos obsoleto no está ha expirado el contrato y no vale de acuerdo entonces no mejor que andaros luego perdiendo el tiempo y peleando enviando y esperando a ver si os aceptan o no reunir todos los documentos de antemano para previo apertura de la cuenta jon dice yo tengo meses viendo los vídeos de carlos pero no me he metido en demo contenidos sino con otro broker descargado en play stores por favor chicos mantener la conversación a lo que a lo que nos atañe vale a lo que nos nos atañe jon por favor si un estado de cuenta del banco os vale ahorita me interesa una demo porque carlo dice que puedes hacer un stop loss hasta un pl ya que en donde ya no estaba no se podía no entiendo recoberto la verdad tú vale esto es para la fsa vale verificación de residencia en la fsa lo digo porque también hay gente de españa y de otros países que van a hacer la de la fca por lo tanto voy a duplicar esta página y voy a marcar aquí la fca si os abrís con la fca el primer paso de identidad es el mismo para ambos pero en la verificación de residencia son un pelín más estrictos sólo van a aceptar ni captura ni screenshot ni fotos a capturas de pantalla sólo van a hacer fotos fotografías no van a aceptar ni screenshots ni capturas de pantalla de acuerdo esto todo que sepa es que viene de arriba obviamente es del departamento legal que es muy sólido y muy muy estricto porque es para la seguridad de la entidad y de los clientes la factura de luz y teléfono por también pero de últimos tres meses son un poquito más estrictos ahí no los últimos seis los últimos tres el padrón también y el contrato igual pero el estado de cuenta bancaria no lo aceptan en la fca vale que no aceptamos lo quiero dejar claro para que quede muy claro que no van a aceptar no aceptan multas no aceptan declaraciones de hacienda registro fiscal pagos hacienda tarjeta sanitaria carnet de la universidad un domingo una domiciliación de un pago que has hecho de un servicio eso no lo aceptan de un servicio quiere decir una domiciliación no una factura vale que no es lo mismo no aceptan eso ni multas ni el carnet de la universidad ni el carnet de la biblioteca ni el carnet del gimnasio cosas lógicas de acuerdo eso no lo van a aceptar en ninguna de las dos digamos regulaciones una vez que yo ya tengo claro los documentos y ya tengo por poner un ejemplo voy a suponer que esto es mi factura que no va a ser esto va a ser un papel más grande y digo a genial ya tengo yo mi factura y tengo mi dni ya tengo una prueba de residencia y una prueba de identidad por lo tanto ya voy a proceder a hacer el registro cuando tengo el documento y que hago digo en cliente digo por favor a mí me gusta que me llamen señor voy a poner que soy de colombia no pasa nada voy a poner aquí carlos test para que vean que es un test vale y en apellido voy a poner valverde test también de acuerdo es una cuenta real voy a poner mi fecha de nacimiento 1 del 1 de 1970 ya habéis salido de dudas ya sabéis cuántos años tengo y un número de teléfono y un correo acuerdo un correo electrónico para este caso voy a usar un correo como pueda ser tengo por aquí uno vale un segundo que estoy poniendo el correo vale espero que lo veáis claro aquí está correo correo confirmo y procedo al paso número 2 acuerdo ahora me han tenido que enviar un correo electrónico a a este correo voy a ver las preguntas saludos carlos dice juan jose villa esto es para todos los brokers no esto es sólo para tic mil vale foto por los dos lados luis una foto con calidad por los dos lados una foto con calidad por los dos lados vale entonces abre cuenta porque no me abre la cuenta hola buenas vamos a ver si me ha llegado ya el correo vale debe ser que como estado parado tanto tiempo aquí voy a ir a abrir una cuenta otra vez de nuevo porque he estado mucho tiempo parado y le doy a abrir cuenta es igual no tardo nada es súper rápido fsa estoy en español pongo mi correo pongo el correo pongo el correo he leído lo que necesito pongo colombia por poner un ejemplo vale vale pongo mi fecha de nacimiento otra vez por favor poner la fecha de nacimiento real y un teléfono lo que pasa que el teléfono aquí yo no sé cuál voy a poner por ejemplo por ejemplo vale procede al paso 2 vaya me está tirando el teléfono un momento vamos a poner otro número de teléfono dejarme un segundo ahora seguro que me deja vale no me deja tiene un buen detector tiene un buen detector de teléfono voy a poner uno al azar espero que no me lo tire dejarme un segundo a ver si me lo acepta o no creo que me lo acepte tienen un buen sistema de detección para que el teléfono se vea que es un teléfono real vale pues no aparenta que seas del 70 dice juan pareces más joven hola josh bienvenido jaja no se permite mentirillas con la fecha de nacimiento puede ser escaneado foto soy del 70 son 10 números vale anthony dice buenos días carlos acabo de recibir unos dólares ganados en mi cuenta de bienvenida muchas gracias no sabes cuánto se lo agradezco por todo lo que hacen por nosotros gracias está bien no es el 57 10 números a ver ahora si me lo permite acepto los términos y condiciones porque no me deja dar un número válido no me lo explico no me deja pasar voy a poner otro país si no está bien no es el 57 son 10 números dice luis por favor y poner la fecha real otra vez está claro mira alguien me está dando alguno césar no me lo acepta voy a poner otro país no pasa nada voy a poner uno de méxico a ver si me lo acepta pensé yo que me lo iba a aceptar fíjate ahora si me he aceptado vale de méxico gracias césar muchas gracias mija míralo en la página lo tienes en la página vale vale gracias ya está ya está no hace falta que pongáis más teléfonos tranquilos ya he conseguido pasar ese paso de acuerdo entonces ahora voy a continuar como ya tengo mis documentos claros me voy a poner aquí que se vea para que se vea más claro vale aquí méxico y voy a poner dirección personal aquí voy a poner la dirección chicos muy importante la dirección donde tenga mis facturas mi dirección de residencia que puede ser diferente a esta de acuerdo a la del carnet vale puede ser diferente a la del dni de acuerdo chicos muy importante aquí podéis poner otro tipo de dirección de acuerdo yo aquí pues pondría todo mi calle mi plaza lo que sea de acuerdo pondría la dirección de donde vivo donde resido es ciudadano estadounidense no nivel de educación os harán una pequeña os harán un pequeño test que es totalmente privado y no va a salir de eso solo lo tendrán ellos de acuerdo pues el nivel de educación si es empleado o no el ingreso anual objetivos de trading total de bienes fuente de los fondos esto lo hacen todos los brokers es normal cualquier broker serio lo va a hacer para conocer al cliente ser sinceros de acuerdo esto es el código de IBIS si conocéis a alguien que os ha introducido ya lo he explicado en algún otro directo son esas personas que digamos hacen denlace entre el broker y los clientes que traen clientes de acuerdo hay un seminario sobre eso si queréis saber más si un IBIS ha dado el número ser digamos justos y poner en su número ponéis los datos el código postal esto muy claro y una vez que haya abierto este no lo voy a rellenar porque es una tontería y me va a llevar me va a enviar un correo le doy a abrir cuenta y ya me verifica el correo ya me llega el correo al email que he puesto al principio una vez que yo he recibido ese correo voy a ir al área de cliente me va a dar una contraseña de acuerdo y voy a ir al área de cliente puedo poner algo México DF puedo poner México DF puedo poner Plaza Sol lo que sea da igual el código postal da igual vale no me va a dejar pero una vez que ya lo haya hecho me llevará a la zona del login de acuerdo y ya podré entrar después voy a ir a iniciar sesión Say Chels y voy a poner mi correo y mi contraseña de acuerdo que lo tendréis en el email en el correo que os habrá mandado ¿está claro? Diego pregunta puedo tener en cuenta dólares y euros esto se ve afectado al momento de retirar dinero en tasas de cambio pues tú que crees Diego tú que crees vale una vez que yo ya entre aquí yo voy a entrar en mi área de cliente pondré los datos lo que sea ta 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 pondré los datos y me y entraré al área de cliente vale una cosa importante vale yo ya estoy en el área de cliente os voy a enseñar ahora las diferentes cuentas que hay etc lo primero es que cuando hagáis el test este es mi área de cliente vale en el área de cliente como veis este es mi área de cliente de mi cuenta real con take mil de acuerdo yo una vez que entréis al área de cliente vais ahí lo podéis poner en español de acuerdo os lo voy a enseñar aquí no hay ningún problema tenéis un número de teléfono un email etc también de apoyo yo voy a enviar mi DNI escaneado aquí está escaneado mi DNI y la prueba de residencia de una esta bancaria vale un extracto bancario de estado de cuenta bancaria que yo fue lo que hice y me lo aceptaron aquí tenéis que subir el documento aquí es donde seleccionáis una vez que ya habéis hecho la foto habéis metido la foto en el ordenador y ya podéis aquí seleccionar el archivo de la foto en el ordenador entonces es cuando ya vale ponéis aquí la foto y subís la prueba de residencia y la prueba de identidad vale tiene que concordar la factura la prueba de residencia con los datos que habéis puesto al principio que pueden ser diferentes a lo que tenéis en vuestro documento de identidad espero que esté claro espero que esté muy claro ahora miro las preguntas y por favor César escribe en minúsculas entonces yo subo los documentos y le doy a verificar y ellos ya me pueden ya empiezan a verificar ese proceso ¿qué pasa? que una vez voy a ponerme aquí otra vez que me gusta más estar aquí a la izquierda una vez que yo haya enviado los documentos he hecho la apertura ahora solo tengo que esperar ¿de acuerdo? esperar mientras tanto ¿qué puedo hacer? puedo ir a la habitación del trader aquí estará mi cuenta que no tengo ningún problema en enseñarlos hoy es la misma cuenta con la que hago trading ya lo sabéis todos los días ¿vale? este es el corto del euro dólar de antes que luego enseñaré cómo he sacado este corto y en esta cuenta hago mis retiros pues aquí le doy a abrir cuenta nueva una vez me llegará un correo y me dirán Carlos ya hemos verificado tus documentos está todo correcto puedes proceder a abrirte una cuenta real ¿vale? abrir nueva cuenta real y yo aquí voy a seleccionar el tipo de cuenta pro, classic o VIP VIP la divisa de la cuenta como la quiero el apalancamiento que yo quiero yo ni siquiera me he hecho profesional todavía que tengo lo cubro con creces fijaros porque claro mi cuenta a lo mejor tengo algo más de dinero y no necesito para hacer trading mucho apalancamiento pero si alguien aquí en la FSA podréis elegir el apalancamiento que deseáis el máximo del broker es 1.500 en la FSA y en la FSA 1.30 si no te cualificas como profesional si te cualificas como profesional podréis usar el máximo apalancamiento disponible por el broker luego hablaré de eso más tarde ahora voy a hablar del tipo de cuenta pro, classic clásica o VIP de acuerdo entonces si vais a la página web otra vez y lo ponéis en español podéis ver los tipos de cuentas lo tenéis aquí todo de acuerdo clásica pro y VIP la VIP hay que hacer un depósito grande un depósito importante de acuerdo no es una cuenta que el depósito mínimo son 50.000 vale entonces claro si sois clientes desde hace mucho tiempo o lo que sea a lo mejor podéis hablar con vuestro gerente y demás pero vuestro gerente de cuenta y preguntarle puedo ser VIP pero el depósito mínimo son 50.000 entonces claro esta cuenta digamos que casi nadie se va a abrir esta cuenta directamente la VIP de acuerdo luego tenemos la cuenta pro que son los spread digamos dinámicos el spread dinámico vamos a verlo en el euro dólar ahora mismo hay 0.2 vale 0.2 de spread que está muy bien es el interbancario y es uno de los mejores spread que hay es el spread real del euro dólar 0.2 esto es de la cuenta pro y luego está la cuenta clásica que los spread están fijos más o menos no se mueven tantos no se pagan comisiones pero pagas un poquito más de spread de acuerdo entonces yo como lo recomiendo y aquí pone nodding desk NDD va directo a mercado vale ese es el modelo de ejecución lo pone ahí por obligación de están obligados a explicarlo entonces como digo ¿cuál recomiendo yo? yo recomiendo recomiendo la pro ¿por qué? porque con la pro si que pagáis alguna comisión a la hora de entrar y salir se paga una pequeña comisión que está aquí abajo 2 por cada lote es muy poco 2 dólares es más barato imposible o sea es súper barato vale está muy bien en tu cuenta vale 2 dólares por lote es decir por cada 100.000 de nominal en la operación se pagan 2 dólares ¿de acuerdo? solo hay que leer un poco por lado es decir pago 2 dólares al entrar y pago 2 dólares al salir en total 4 dólares pero 100.000 es un lote o sea 100.000 es un lote ¿de acuerdo? son 10 dólares el PIB ¿vale? continuamos tenéis que leer aquí ¿vale? y aquí están los márgenes también ¿vale? los márgenes el margin call al 100% cuando te quedas sin margen y el stop out al 30% para la FSA lo pone ahí y clientes profesionales ¿vale? aquí tenéis todo y en CFD índices y petróleo solo pagas lo que es el spread ¿vale? la horquilla no se paga comisión ¿vale? ¿está claro? Shirley ¿de qué país? por favor Merari Merari el apalancamiento es digamos una especie de margen que te hace para que el broker una especie no es un préstamo pero es un capital que el broker te deja para que tú puedas operar cantidades más grandes de lo que tienes eso es el apalancamiento es decir yo tengo 1 a 30 por cada euro que tenga en la cuenta pues voy a poder operar como si tuviera 30 ¿vale? por cada euro que tenga entonces esto me permite operar posiciones de mayor tamaño y generar un mayor beneficio en mis operaciones ¿de acuerdo? puedes buscar en internet información sobre el apalancamiento que hay mucho más información que aquí que yo te voy a dar Merari ¿vale? no ser vagos y buscaros información Diego puedes tener cuentas en varias divisas si eso te aflige César ¿qué apalancamiento puedo usar y qué monto recomiendas para operar cómodamente? hombre depende de tus objetivos pero mínimo para operar yo recomiendo empezar pues no sé con 500 dólares 300 dólares puedes empezar con muy poco César la verdad y a operar micro lotes un micro lotes es ¿cuánto es un micro lote? 1000 1000 de nominal ¿vale? un lote completo es 100.000 o sea vosotros me diréis la diferencia es una centésima parte una centeaba parte ¿vale? 1000 y eso te da a 0,1 el PIB me parece 0,1 dólar ¿no? vale vamos a proseguir entonces yo ya tengo mis documentos verificados estoy en mi panel en mi área de cliente y voy a abrir una cuenta yo voy a abrir una cuenta pro voy a seleccionar el 1,30 que voy de sobra no tengo broker introductor y me la voy a abrir en dólares y le voy a dar a crear bien me está creando la cuenta ya la tengo ¿de acuerdo? ya tengo la cuenta una cuenta pro a mí me han hecho la otra VIP por cierto porque soy VIP no, es broma para que veáis las comisiones de la VIP ¿vale? que son muy buenas también por eso pero son como casi como la pro Junior recomiendo ticmil.com ¿qué preguntas haces amigo mío? estás aquí patrocinado por ticmil soy colaborador directo de ticmil y me preguntas que qué broker por favor chicos chicos y chicas por favor antes de escribir pensar antes de escribir algo porque así no gastáis energía en escribir algo que no tiene mucho sentido Junior ¿vale? para Bolivia y para cualquier país que podáis abrir recomiendo ticmil Marta lo acabo de explicar la pro va a mercado la clásica también pero la pro tiene el spread de mercado la pro tiene la horquilla de mercado flotante una horquilla un spread flotante y la clásica la clásica tiene una horquilla fija ¿vale? con un spread más grande que la pro pero no se paga esa comisión de 2 dólares por lote ¿de acuerdo? la comisión va incluida en el spread en la horquilla la horquilla el spread es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta eso es la horquilla ¿de acuerdo? sí a ver es que me preguntáis ¿qué broker me recomendáis? a ver yo trabajo con ticmil invierto con ellos hago trading con ellos ¿qué preguntas me hacéis? de verdad vale ya tengo mi cuenta entonces ahora ya tengo arriba la pro y ahora lo que me queda es depositar obviamente si quiero operar tengo que depositar y aquí tengo las maneras de depositar puedo cambiar de una cuenta a otra no recomiendo porque os tienen que hacer un cambio aquí en este caso me tendrían que cambiar de euro a dólares no es recomendable yo haría el depósito directamente en la moneda que quiero puedo pagar por transferencia bancaria con tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard Skrill o Neteller ¿de acuerdo? puedo hacer además no cobra comisión ¿vale? esto bueno con cuidado pero obviamente no va a cobrar comisión por depósito y ticmil tiene una cosa pero tenéis que aseguraros bien de que si hacéis un depósito importante y vuestro banco os cobra una comisión ticmil podría llegar a cubrir esa comisión eso es un acto de buena fe un acto de cortesía que no todos los brokers hacen ¿de acuerdo? me parece dice mucho también de ellos ¿vale? de que se preocupan por el cliente a veces metes 5000 dólares y te llegan 4980 y dices ¿me han cobrado 20 dólares el banco? joder tal y ya no ves los 5000 ¿no? entonces ticmil si se le puede solicitar para depósitos y obviamente esto hay que ser doble verificación ¿vale? no me comprometo a nada mira lo pone aquí además para depósitos a partir de 5000 dólares su equivalente cubren los cargos de transferencia saliente de su banco o sea eso me parece muy bueno y Barclays porque trabajan con Barclays que son las cuentas segregadas que obliga la FCA y FSA ¿vale? que tienen sus cuentas segregadas con Barclays ¿vale? está muy claro todo yo creo David ¿ticmil sigue teniendo el bono de 30? creo que sí de 30 dólares eso es una vez abierta la cuenta en el momento empiezas a operar ticmil te envía un correo todos los días de las operaciones del día ¿cómo se ve el gráfico de tu cuenta? gracias buena pregunta Oscar que la responderé ahora un poco más tarde hola Andrés puedes ver el vídeo iba a hacer el mismo comentario dice Edgardo lo único que falta que te digan porque tu gorro es negro para scalping será lógica la cuenta pro claro Gabriel es lo que iba a decir yo lo he dicho más veces si hacéis muchas operaciones mejor la pro si hacéis más a largo plazo y menos operaciones podéis probar la clásica ¿de acuerdo? eso es ¿vale? si yo empiezo con la básica me recomiendas la clásica o la pro Marta como ha dicho Gabriel si vas a hacer muchas operaciones intradía yo recomiendo la pro si vas a hacer menos un trading más calmado puedes abrirte una clásica creo chicos que podéis llegar hasta tener hasta 10 cuentas me parece aquí creo de máximo pero no me hagáis caso quiero decir que podéis tener una pro una classic una en euro una en dólar para probarlas todas ¿de acuerdo? una vez que yo tenga voy a ver que no salga nada de información digamos confidencial un momentito vale no hay problema aquí puedo hacer lo siguiente puedo una vez que yo tenga mi cuenta y haga hecho el depósito yo aquí ya me darán la contraseña ¿de acuerdo? recibiré la contraseña del metatrader puedo cambiar el apalancamiento puedo hacer retiros aquí puedo hacer transferencias historial de pagos las herramientas de forex que hay algunos vídeos esta parte les he dicho le estamos viendo a ver si ponemos alguna cosa un poquito más pero está muy bien el autochartist lo tenéis aquí solo para clientes que es una herramienta muy poderosa voy a pasaros el vídeo en su día lo analizamos es una herramienta muy poderosa el autochartist vale el 16 de January de enero me parece aquí os lo dejo porque esto para los clientes de Tickmill está disponible es una herramienta de patrones que nos da patrones muy buenos vale vuelvo a la página de la habitación del trader al trader room lo que dice Fernando también es interesante hacer depósitos cuando los bancos estén abiertos no de madrugada dale GoPro gracias Marta ¿puedo tener varias cuentas? sí no sé si son 10 el máximo pero puedes tener varias vale para todos los países Oscar a partir de 5.000 dólares cubren la comisión del vuestro banco saliente que eso no tendrían por qué hacerlo es un gesto muy bonito vale es un gesto de cortesía que me parece muy bueno ahí os he dejado Julio el autochartist para sabía que me lo iban a preguntar tenéis un vídeo ahí de autochartist herramienta poderosa haces clic en el enlace y te explico lo que es el autochartist vale cuando se crean no lo sé yo creo que no se pueden retirar Diego las puedes dejar ahí sin dinero y ya está no te cuesta nada ni te lleva ningún coste ahora bien una vez que yo ya tengo la cuenta abierta y tengo la contraseña voy a cuentas y le doy a conectarse a la cuenta de trading y pongo mi número de cuenta de acuerdo y mi contraseña o sea esto tiene que estar más claro que el agua después de haber hecho el proceso de subida de documentos registro subida de documentos me aceptan los documentos abro donde tengo la perdón que no sé aquí primero me registro con los datos subo los documentos de verificación de domicilio y verificación de residencia después cuando me han aceptado esos documentos en mi área de cliente puedo abrir nueva cuenta de trading aquí y ya selecciono qué tipo de cuenta quiero el apalancamiento etc ¿de acuerdo? una vez que ya me aceptan la cuenta le doy a depositar por cierto le doy a depositar elijo la manera del depósito transferencia banco screen neteller como sea importante si queréis que luego os paguen de esa manera es conveniente yo uso siempre una misma una misma línea y pago y retiro por esa y es casi instantáneo ¿vale? neteller o tarjeta gracias Eleazar esto era una cosa importante Andrés depende de tu banco ¿vale? el neteller es instantáneo para mí yo lo tengo en 10 minutos lo tengo con 5 minutos o sea con neteller yo funciono con neteller y estoy muy feliz la verdad muy contento vale entonces una vez que ya tengo todo esto y he hecho el depósito y ya me ha llegado el dinero entonces voy a la metatrader hago el ingreso con mis datos mi contraseña el servidor etcétera me doy a login y tachán ya estoy conectado con mi cuenta real con mi cuenta live tengo el dinerito para poder invertir para poder hacer trading y ya tengo mi dinero mi cuenta no tengo nada abierto ahora y ya tengo mi dinero mi cuenta y mi trading ahí puedo hacer trading tranquilamente vale con una cuenta real y esto ya es dinero de verdad esto ya no es una cuenta demo esto ya vale para hacer retiros y pagar cosas gastarlo en lo que nos apetece reinvertirlo dárselo a la beneficencia pagar la universidad de tus hijos etcétera de acuerdo pagar las facturas y disfrutar de la vida que son importantes bien ha quedado claro más claro que el agua cristalina espero que no haya dudas si hay dudas ahora es el momento quedan 5 minutos y voy a pasar a explicar un par de cosas más cada marta pregunta en mi caso la cuenta en dólares cada cuánto cuánto tarda depende de tu banco depende de cuando hagas el retiro a qué hora para los retiros julios no se requiere ninguna documentación si te piden te pedirán tu cuenta bancaria obviamente eso será lo que te pidan vale entonces ahora varias preguntas que me habéis hecho a lo largo y cosas importantes es importante que cuando vayáis también a la FCA si queréis podéis hacer el test de profesional yo no lo he hecho todavía porque con 1.30 estoy tranquilo pero aquí en clasificación de cliente para la gente que quiera clasificarse como profesional y cumpla dos de tres de los requisitos que explicaré ahora cuáles son por encima le dais a clasificación del cliente y aquí os harán las preguntas ¿de acuerdo? ¿cuáles son los requisitos? una operación el número de promedio de transacción es más de 10 en el último trimestre en el último año un valor actual de su cartera de inversión es mayor o igual a 500.000 euros o ha trabajado en el sector financiero durante al menos un año en una posición profesional que requería conocimiento de productos apalancados con cumplir dos de las tres posibles lo enviáis ser sinceros de acuerdo lo enviáis le dais a continuar y después ellos revisarán cada caso y aceptarán o no si lo aceptan entonces pasaréis a ser profesionales aquí y tendréis el apalancamiento que puede usar el broker el máximo apalancamiento que podría usar en Tickmillan el broker que no sé si es 1.400 1.500 en la FCA yo como opero con un riesgo pequeño no he necesitado aumentar el apalancamiento y sigo teniendo 1.30 en la cuenta con la que opero con vosotros aquí normalmente en el café y mercados o cuando hago los live trading vale entonces esta cuenta empezó con 5.000 ahora hay 7.320 y yo suelo hacer retiros periódicos vale ahora vamos a mirar una cosa un momentito mientras me hacéis las últimas preguntas ya tengo mi cuenta aquí si quiero puedo abrir una cuenta nueva demo en tipo de cuenta donde está aquí la demo no aquí no está un momento si queréis abrir una demo también es importante porque no está aquí la demo cuentas de trading no está aquí la demo pero la demo la podéis abrir en la página también de TICMIL directamente sin dar tantos datos vale no necesitáis tantos datos tantos documentos los datos sí pero no tantos documentos vale entonces hola Marta bienvenida con otro broker me pidió la clave de depósitos internacionales y la número de sucursal bueno Julius eso ya cada broker y cada banco hola Marta hoy era un tema un poco más digamos de cómo abrir una cuenta real porque mucha gente tiene muchas dudas lo estoy viendo ahora ahora bien dejarme un segundo que voy a mirar esto a ver si se ve bien vale y además estoy terminando porque llevo ya una hora en realidad lo que quieres hacer tú digamos un momento espera perdonadme un segundo que estoy mirando un detalle importante aquí en una de las cuentas que tengo yo aquí antiguas lo puedo mirar vale porque ya lo tengo hecho y es más rápido pero os lo voy a explicar a Oscar que ha hecho una pregunta hola Lauro creo que son 25 dólares vale si queréis todos los días Ticme los va a enviar un una especie de reporte de las operaciones del día al final del día vale que habéis comprado que habéis vendido el beneficio total etcétera entonces lo que podéis hacer también aquí yo por ejemplo si quiero ver el reporte de la última semana el gráfico que es lo que preguntaba Oscar porque te envían solo el histórico de las órdenes si yo quiero ver el reporte de los últimos días le voy a guardar como informe detallado vale y me va a salir aquí yo tengo el histórico de junio ya guardado aquí y te va a guardar el informe de acuerdo como informe detallado seleccionáis una carpeta un momento que me ha minimizado todo ahora entonces en esa carpeta vais a tener ya la foto el histórico de los datos y la foto de la cuenta vale yo esta semana llevo esto a ver si lo puedo ver aquí me ha guardado lo de esta semana esto es lo que llevo yo esta semana vale ya te da la foto con el texto pero no encuentro hay otro documento del statement a ver un momento de esta semana vale aquí está el de esta semana ya me lo ha dado entero perdonad vale no he hecho esto ha sido lo que he hecho esta semana profit factor 3.30 he ganado el 40% de los trades están todas las operaciones aquí mi cuenta mi número real todo aquí no hay trampa ni cartón 14 de agosto 2018 etc no hay depósitos no hay withdrawal solo un poquito de trading he hecho como 10 operaciones impulso el cista retracement 382 impulso lo de siempre vale y en una carpeta te lo va a guardar esto os lo va a guardar vale os lo va a guardar de acuerdo gracias marta lo tienes lo tienes entonces o no lo tienes Oscar vale meta trader historial de cuentas clic derecho periodo personalizado yo tengo los últimos 3 días porque es lunes martes miércoles un beneficio de tengo mis operaciones aquí clic derecho otra vez en cualquiera guardar como informe detallado seleccionas una carpeta pones los datos pones el nombre que quieras esta semana este mes le das a guardar abres ese archivo que se te genera y ya tienes aquí tu statement de lo que has operado vale mi riesgo beneficio aquí como veis he ganado solo el 40% de las operaciones pero cuando gano mi media de ganancia es 151 euros y mi pérdida media son 30 euros entonces tengo un beneficio pues muy bueno un riesgo beneficio muy bueno vale lo tenéis claro yo sabéis que soy bastante o sea yo soy claro directo y no me guardo nada soy transparente vale porque es lo que yo quiero que la gente sea la transparencia y mejorar este mercado mejorar este negocio que es el trading antes de pillar este corto en el euro he perdido un par de trades con anterioridad de acuerdo algún largo porque estaba dando una media señal un poco de compra no voy a explicar el por qué pero ha habido ahí pero al final me estaba dando una indicación de venta y me he dado la vuelta de acuerdo he vendido he sacado un buen beneficio y ya he terminado el día 40 pips y ya está el día hecho para mí hoy entonces si queréis llegar a esto pues tenéis que pasar por el estudio el trabajo etcétera y por la apertura de cuenta vale espero que haya quedado muy claro donde tengo el área de cliente un momento la tengo aquí vale entonces ya tenéis vuestro área de cliente podéis abrir cuentas nuevas podéis contactar a soporte ya tenéis un número de cliente de acuerdo número de cuenta etcétera y podéis hacer depósitos y retiros vale no Francisco yo además es que no tengo problema os enseño mis cuentas os enseño los trades hago trading en directo pierdo algunos gano otros soy lo más transparente y sincero posible con vosotros entonces yo creo que es importante a mí no me da vergüenza enseñarlo no me da pena no me da vergüenza hay que ser sincero hay que ser directo y hay que ser claro y transparente vale entonces me da igual o sea Francisco hay que aumentar hay que mejorar esto hay que mejorar este negocio hay que subir el estándar porque si no la gente pues esto se convierte en el salvaje oeste ¿no? en salvese quien pueda cada uno aquí lo que sea y a mentir y a engañar y eso no va conmigo vale Dani yo recomiendo un apalancamiento con el que tú estés estable 50 a 1 100 a 1 200 a 1 algo que te permita operar cómodo sin tener demasiado riesgo tampoco para entradía yo recomiendo la pro vale en todas las regulaciones hay las ambas pro y clásica entonces lo que os quería comentar por eso he sido transparente con vosotros os he enseñado mi apertura de cuenta he hecho el proceso he subido los datos he subido los documentos que eso no lo habéis visto pero y ser auténtico hombre eso es lo más importante Marta ser auténtico eso está claro ahora otra vez volviendo a lo mismo lo he dicho al principio chicos y chicas solo proceder a la apertura de cuenta cuando estemos seguros de comprender y aceptar esos riesgos esto no es una invitación a que nadie se abra ninguna cuenta ¿de acuerdo? yo no digo a nadie que haga nada solo explico el proceso claro sencillo y directo para que esté claro y no haya dudas y cuando alguien pregunte Carlos ¿cómo abro una cuenta de trading? ahí tienes el vídeo lo puedes ver 14 de agosto de 2018 todo claro todo bien ¿vale? es algo básico que había que cubrir y mucha gente tenía dudas solo cuando estemos seguros y cómodos cuando tengáis un plan practicar en demo hacer trading conlleva un riesgo ¿vale? ya lo he dicho 20 veces por activa o por pasiva dicho esto tenéis los documentos que aceptan aquí los he explicado no van a aceptar otros documentos no enviéis otras cosas porque no lo van a aceptar ahorraros tiempo y energía también al departamento de compliance y soporte de TIC1000 que trabaja muy duro y si tenéis alguna duda alguna pregunta alguna solicitud cualquier cosa ahí tenéis mis contactos mis datos de dirección mi nombre mi email todo transparente todo claro mi correo mi facebook chicos pues ya está ¿estás contento Oscar? ya lo has visto yo tengo por aquí también el de junio que lo vi el otro día y está muy bien ver el gráfico porque ves si vas tranquilito ¿no? el gráfico de este gráfico ¿no? de decir oye va bien ¿no? tengo retrocesos como digo lo veis yo también tengo retrocesos ¿no? no va siempre directo no va a ir así ¿vale? la cuenta va poco a poco ¿vale? eso es importante que lo entendáis que paciencia Dios mío Edgardo es mi trabajo Edgardo no pasa nada ¿vale? dice admiro tu paciencia excelente Carlos gracias no pasa nada para eso estoy aquí ¿vale? para eso estoy aquí chicos y chicas gracias Camilo tú si quieres grande Oscar estoy contento si tú estás contento gracias Marta etcétera ya tenemos dos Martas Francisco también gracias Charbel las chicas traders me falta Natalia me falta Mireia que estaba por ahí también me falta Concepción me falta Tania Tania Rey etcétera ¿vale? si tenéis alguna duda chicos y chicas ya sabéis dónde están los datos de contacto este es un paso importante es básico pero había que cubrirlo ¿vale? chicos solo quería dejarlo claro yo no opero todos los días Marta no porque tampoco es necesario operar todos los días ¿vale? ya te ha llegado el envío ojo que bien Marta por favor hazme un favor envía alguna fotillo de de los perretes con la gorra o alguna foto de lo que te ha llegado no sé el perrete con la gorra por favor que sería muy gracioso ¿vale? por el concurso y me etiquetas Marta del perrito con el perrito con la gorra o yo qué sé cualquier tontería que se te ocurra si quieres ¿eh? no sé creo que es algo que le haría mucha ilusión al equipo de TechMill Español también gracias por la información Guayaquil Ecuador gracias Marta gracias Roni dice con esta calidad de información vamos a tener un gran broker bien por TechMill Español ahí nos vemos gracias Roni de eso se trata fotos Marta y cobras por la publicidad gracias Marta estaría muy bien el perrito con la gorra la gorra la gorra no vale nada Marta fue un regalo que le hicimos a tu tocaya otra Marta porque hicimos un concurso de trading y ganó una pregunta y le han llegado pues unos regalos de TechMill porque nosotros cuidamos a la gente ¿vale? gracias Mireia un abrazote gracias por esa honestidad y claridad dice Mireia muchas gracias entonces se me ha olvidado comentar un par de cosas pero ah sí es verdad mañana chicos y chicas se me olvidaba es festivo en España es la asunción de la Virgen María ¿vale? sin pecado concebido ¿vale? muy importante mañana es mañana entonces es fiesta nacional en toda España es festivo yo esta semana al organizar el calendario no me di cuenta entonces es probable que a lo mejor la sesión de la tarde no la haga porque necesitaré descansar ¿vale? y aprovechar el festivo y a lo mejor hago el café y mercados para daros un poquito del análisis por la mañana y luego la sesión de la tarde pues probablemente que la cancele mirar el calendario ¿vale? solo digo que estéis atentos mañana que es fiesta nacional en España 15 de agosto ¿de acuerdo? chicos ha sido un verdadero placer chicos y chicas tengo que cerrar la sala para que no sea muy largo el vídeo espero conoceros en persona en México y Colombia Bogotá el 21 México DF el 23 ¿vale? el 21 de septiembre y el 23 de septiembre México os veo por allí os veo por allí chicos que ganas de conoceros un beso y un abrazo fuerte que tengáis un buen día de trading ¿de acuerdo? un buen un buen 14 martes de agosto que disfrutéis de la tarde un beso y un abrazo fuerte hasta mañana puede ser no lo sé es feriado si no nos vemos el jueves un abrazo fuerte ¿vale? buen día chao 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 espero Perú pronto Lauro cuando pueda ojalá un abrazo a todos y gracias por la atención hasta mañana o hasta el jueves chao chao chao